¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, quinceañero! ¿Por qué se quiere decir? ¿Cómo va el cumpleañero? ¡Feliz cumpleaños, quinceañero! ¡Nos invitamos, eh! Ahí su gusto vamos a... Con mucho respeto a todas las religiones Vamos a... Soy católico por herencia Y vamos a darle gracias a Dios a nuestra manera ¿Qué es lo que viene, mi querido? ¿Qué es lo que viene hoy? Estamos estrenando y presentando un dueto con Luis R. Conríquez Que se llama para que se me quiten lo cabrón Así se llama el tema para que se me quiten lo cabrón Y este... No creo Y este... Y pues esperando que se coloque en el gusto de la gente Que la gente lo apoye Y nosotros con toda la familia Oye, ¿tienes...? ¿Mi mamá? Señora, qué gusto ¿Qué se siente tener un hijo tan responsable, tan cariñoso Pero sobre todo tan respetuoso y tan talentoso? Véngase para acá, no mordemos Como apoyado a su hijo en una carrera Lo ha apoyado, le ha dado mucho amor Y él lo transmite cada vez Que está con su público y con la prensa Gracias viejo Mamá gallina No, ¿sabe qué es? Es quien me ayuda ahí en oficina Y quien me anda checando todo Y en todo el lado me está cheque, cheque Es quien te pone... Es la rienda Oye, este 2022, ¿cómo lo ves? ¿Crees que ya ahora sí vaya todo viento en foco? Esperamos Esperamos ¿Sabe que está pintando muy bien? Este, bendito Dios Entonces eso es motivo de festejo Para todo lo que nos dedicamos a las multitudes Estamos bien encantados Nosotros este jueves, si Dios permite Arrancamos lo que es la Feria Nayarit en Tepic Y este, y es una esplanada Esperamos una muy buena cantidad de personas Y pues invitando a todo el mundo a que vaya Y disfrute la Feria Nayarit Julián, ¿nunca has pensado hacer tu propio reality Como lo han hecho otros? Un reality, así tal cual Con la familia Ay caray, yo creo que Si llama la atención Si nos llama un poquito la atención La cuestión de La serie Es que esa ha sido más la propuesta O sea, desde antes De los señalamientos Había propuesta de serie Y luego serie Y luego serie Entonces siempre ha estado como muy presente la serie Pero digo, en su momento será, si Dios permite Oye, ¿cómo ves que invitaron a Pepe Aguilar A participar en un disco En homenaje a Joan Sebastián Y no quiso Porque dijo que Si no eran canciones de éxitos Pues él no las cantaba No, la verdad No tenía conocimiento del ruido ese Pero digo, pues cada quien respetable Cada quien trae sus planes de trabajo Sus planes de producciones Y a lo mejor no empataron con lo de él No sé si la expresión ha sido esa tal cual Gracias A ti si te invitaran Si aceptarían Claro, con gusto Yo soy fan Yo siempre he sido fan de Yo siempre fui fan del señor Joan Sebastián Y este Amigo de la familia Entonces encantado Sería parte de Muchísimas gracias Ándale Muchísimas gracias a ustedes Si Dios permite Ya está Gracias 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 ¿Quieres que hay una foto aquí? ¿Quieres que hay una foto aquí?